Regalo de un muchacho de aquí del pueblo, hace ya tiempo lo he tenido en la azotea. ¿Qué esperáis? ¿Hembrita o macho? Es hienense con buchón herezano. Un cruce que me gusta. Como soy buchonero, vamos a meterlo aquí dentro. El cruzado mensajero lo quité. Lo di a mi primo para la recría. Vamos a ver aquí. A ver cómo lo veis ustedes. Mi madre dice que es hembra. Yo tengo la duda todavía. Lo voy a tener aquí ya. Ya he estado tomando la parte de arriba vista. Y ahora lo voy a tener aquí abajo. Vamos a enfocarlo de arriba. Si ustedes me ayudáis, porque tengo muchísimas hembra. Tengo el palo más lleno. Ahí se va a quedar. Ahora le abro yo esto. Y aquí va a ser su casa definitiva. Ya le meto una palomita más para adelante. Su casa definitiva. El fallo de esto es que mira para acá y no toma vista. Aquí tengo el de Samarra. Me he decidido a volarlo después de aparecer mensajero. Que me acojoné ya. Digo, aquí voy a perder yo todos los palomos. Vamos a ver si está enfocando el de Samarra. Que lo voy a volar. Pero lo voy a subir a la azotea unos 5 o 6 días. Ahora que está la voladera de la azotea vacía. A ver si es un deportivo jerezano. Y esta es una hija del campeón. No sé si enfoco bien porque, como veis, Bueno, pues aquí seguimos con parte de la afición. No sabemos si es macho o hembra. Y cortamos. Basta por volar este. Hay que echarle ahí un poco de spray. Estaba en hueco. Tiene mosquito. Basta por volar este. Este lo tenía volándolo. Mira como está, lo bonito que está. Pero le solté la paloma al mensajero. Y la encajonó este. Es el que estaba suerte. Y ya hoy se la quito. Debería de hacerlo unos 15 días y lo soltaré. O la palomita. Esta palomita también es de Jerez. Estrella del Marqué. Pone ahí en la anilla. Yo no sé si será de anilla o de entrada ahí. Y ahora el Gabino, que se decidió ya por macho. Pues que seguís los vídeos. Está aquí. Y que este lo saltaremos. El 13. Le toca. A ver si es capaz de encerrar. También será su casa, esto. Y aquí. Tenemos. Esta gente que yo todos los años los echaba a criar. Mira el montón de huevos que hay aquí debajo. Tengo que volar este también. Me lo compré a Julio. Voló un palomo ya más bien viejote. Eso hay que echarle cojones para que te salgan bueno. Muchas veces pienso yo. Yo el campeón lo metí aquí, lo sacaba, hacía lo que me daba la gana y me seguían cerrando palomas. Pero estos no me han hecho a mía. Y ahora este. Que lo compré yo como morrillero. Cuando era un novatillo. Que ya no. Y es un clase de figuras. También lo voy a volar. Hay que abrir hueco para ir seleccionando. Este palomo que había un chaval. Un chavalote de Barcelona que es poca meló. Que a mí me gusta mucho el palomo. Como a este. Ahí lo tenés. Se ha dado o no ha dado resultado. Tiene los beberos. Me gustaría hacer unos morrilleros buenos alicantinos. Pero que no sean de exposición. Me gusta mucho el morrillero. Aquí hay bastantes mochones de almendralejo. Y hay de todo un poco. Ahora que la mayoría son hembra. Están emparegando. Hembras con hembra. Vámonos para arriba. Que allí tengo. Mire, lo ves. Le he cortado los vuelos hoy. Ha cruzado un mensajero. Para dárselo a mi primo. Para que no lo suele. Porque es con la antena, ¿sabes? Le dio mucha lástima. Porque el animal. Se acreenció. Se acreenció conmigo. De momento que le empecé a sirvar. Ya bajó para abajo. Pero, como haces. Y nosotros los criamos para una labor. No dan resultado. Pero para la recría. Mire, ahí. Es el sitio donde. Iré poniendo los pichones. Para que no se me vayan perdiendo. Porque pierdo más palomos. Que tengo. Según lo estén criando. No está muy limpio, queridigán. Mire. Aquí tenemos. El pichoncito del campeón. Está muy oscuro. Le daré yo de comer. Y la madre no lo ha dado. Este ya cambié en las cerillas. Y la madre puso huevo aquí en el suelo. Aquí está el campeón. Aquí está el campeón. Pichoncito esto es muy bonito. Que lo está criando la nodriza. Ya lo dejaré. Y este que también hay que cambiar la cerilla ya. Aquí también hay pajas que los van a criar. Son primerizos estos pájaros. Vamos a ver. Que criando lo mejor no es tocarlo porque hay palomos que lo aborrecen. Y más si son nuevos. Y esta que se ha venido un huevo. Y el macho se la parté porque empezó a... No la dejaba tranquila. Bueno, pues... Estas son las nodrizas. El buchón operado. Y la buchona de almendralejo. Por lo menos yo la compré por eso. No sé si era pura o no. No tengo la duda. La compré en la farfa. Saludos y que no se pierda la afición. Vamos a intentar darle de comer pichoncito este. A este le llamábamos el mutilado. A este le va que haga arriba de la jeringa. A este lo llamamos el mutilado. A ver si lo puedo sacar para adelante. Yo le estoy echando nada más que trigo, conchita y un poquito de sal. Y los conguitos es lo que veis ahí atrás. Pues si lo podemos sacar. Venga. Chao. Amigos. Amigas y compañeros.